Cartagena, capital de Bolívar, lidera en contagios masivos, por lo que las autoridades nacionales y locales establecieron nuevas medidas para aplanar la curva. Durante el pasado fin de semana se estableció toque de queda y ley seca. Asimismo, el Gobierno Nacional no aprobó el plan presentado por la Administración Distrital para permitir abrir más sectores. El Instituto Nacional de Salud reportó 211 nuevos casos de contagios para Cartagena y 5 personas fallecidas producto de la pandemia del coronavirus en las últimas horas. Con estas nuevas cifras, la ciudad tiene 8.795 casos y 349 personas fallecidas. En los últimos 31 municipios del departamento con presencia del COVID-19 se reportaron 14 nuevos contagios y una persona fallecida en el municipio de Altos del Rosario. Con estos nuevos datos, se llegaron a 1.075 contagios y 42 fallecidos. Al sumar las cifras de Cartagena con los municipios del departamento, Bolívar llegó a los 9.870 contagiados y 391 fallecimientos.